Hola, soy en San Juan y son las 8 de la mañana y hoy no tengo ganas de levantarme. No sé aún de qué irá el vídeo, pero sí que sé que os voy a explicar en algún momento que este viernes nos vamos para la Titan Tropic a Cuba. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, lunes por la mañana, in the morning, right now, aquí San Juan al aparato, que me voy con un viejo amigo que creo que ya os conocéis y si no os lo presento hoy. Se llama Pipo Serrano, es de la época de Cataluña Radio, y nada, me voy a dar una clase para alumnos y alumnas americanas sobre periodismo y journalism y new media y un poco de todo eso. ¿Cómo es esto? Llegué primero, el invitado. ¿Esto quiere decir que soy un tío serio y de fiar? Y yo soy el que no soy serio. Mira, os voy a decir una cosa, el tío me ha mandado como 5 recordatorios cada día que pasaba, los últimos 5 días, cada día, a media mañana, a media tarde, Valentín, recuerda que tal y... Y es más, estaba volviendo de la tele y pensaba, se ha olvidado seguro. No, 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 yo he llegado 5 minutos antes. 5. 5. ¡Oh, Mr. Serrano! ¿Qué, cómo ha ido? ¿Ha ido bien esto? Cojones. Ah, ahora me iba a decir que no me contrata más. Están todas las niñas locas. Es flipante como les hablas de visto lo visto, de tal, no sé qué, y lo ven como guay, y de repente hablas de los Ironmans... ¡No! ¡Oh! Y es verdad, incluso hoy estaba contando esto, que cuando nosotros dejamos la radio y nos echaron y tal, y no sé qué... A mí no, a mí fue un poco después. Es verdad. Primero a él, luego se dio en cuenta que a mí también... Pero también me obsesioné en intentar hacer lo mismo que hacía en la radio, pero bueno, mejorado, y en tele, y en no sé qué, y en un teatro, etc. Y esto es una cosa que a la gente le ha gustado mucho y seguimos llenando el teatro, pero cuando partimos la pana fue cuando empezaron los Ironmans y... Yo lo he traído para Periodismo 2.0, y al final lo que les preocupa es su dieta, cuánto corre, si se cansa mucho y qué hace. Hay una cosa que he dicho al final y que me parece muy cierta, y es bonita que así sea, ¿eh? Por más medios que tengamos, por más grande que sea el teatro, por más que venga el Rubius de entrevistado, etc., tal, eso a la gente, bueno, le gusta. Pero en cambio, cuando lo das todo, cuando lo sufres, cuando lo disfrutas, cuando, joder, te emocionas haciendo cosas de estas... y además tiene un punto, bueno, pues como exagerado, ¿no?, porque es bastante duro y tal, pues ahí la peña empatiza mucho más porque dice... Pero porque es verdad, que es lo que les decíamos, porque lo que cuenta es verdad. Cállate, coño, que quería venir a ver si estaban... Y dice que trabaja y está todo el día en Twitter. Oye, Esther, Esther. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Te va a hablar un momento. Oye, Esther, escucha un momento. Ahí en Instagram... Ay, coño, en Instagram. En los vídeos preguntan mucho por tu Instagram, ¿eh? Pondré un pito para que no se sepa. Por cierto, equipo, hoy se sube el tercer vídeo del entreno del día y esta semana ya, ojo, cuidado, que vamos a vídeo diario. ¿De qué va hoy? Tipos de entreno. Tipos de entreno. ¿Nos puedes avanzar alguna cosa de como técnico que eres? No. Mira en el vídeo. El campeón del mundo de Duatlon. No te rías tú. Roger Roca, tal que así. Empezamos el primer vídeo con los tipos de entrenamiento. Cada uno puede hacer su forma de división, pero nosotros los hemos agrupado en cuatro. Trabajo continuo, que es el que hace todo el mundo. Salir a correr, sin pensar, coges y corres por donde tú estás y tal. Bueno, he empezado el vídeo prometiéndoos que os iba a contar un secretillo y este es mi secretillo. ¿Qué pasa? No sé cómo lo hago, me busco aquí una pinta de fax. Horacio. ¿Con Horacio nos vamos? ¿A dónde nos vamos? A Cuba. ¿A hacer qué? La cita en Tropi. Muy bien. ¿Y yo la correré? ¿Y tú qué vas a hacer? Mira, 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 mira qué pedazo de fistro de cosa que llevamos aquí. Pues ya está presentado Horacio y ya está presentado este pedazo de gadget que nos llevaremos para grabar. Nos ha costado una pasta y espero que lo amorticemos y que funcione bien. Y vamos a llevarnos unas action camps, pero al final, al ver un poco que la cosa era muy limitada y bastante cutrilla, pues mira, hemos invertido en esta y señores del banco, gracias por prestarnos los dinero. Un día os habré un unboxing de esto porque creo que merecerá la pena. Cuba, Titan Tropic. Nos vamos para ahí. Primero, hacer la carrera durante una semana, creo que son como 600 kilómetros por la fucking jungla de Cuba, en una carrera que, el otro día lo dije en una entrevista en RACU, me recuerda mucho a Costa Rica. ¿Por qué? Hay ríos, hay caimanes, hay, chiborones voy a decir, cosas de estas, hay mucha humedad y me da la pinta que lo voy a pasar mal como lo pasé en Costa Rica. Os acordáis, eh, probablemente la carrera donde las haya pasado más putas que caen. Entonces, esto nos vamos este viernes, a partir del domingo-lunes ya empieza la carrera y cada día, no sé cómo lo haremos en Cuba, pero vamos a subir vídeo diario. Gente cubana o gente que ve los vídeos desde Cuba o que tiene familia ahí, necesitamos dos cosas. Punto número uno, necesitamos que una vez haya acabado la carrera, como nos quedaremos cuatro o cinco días más por ahí a grabar tema documental, Habana y tal, si hay alguien que nos pueda alojar por ahí, pues encantaos, porque somos muy pobres realmente y no tenemos recursos para hacer esto. Y punto número dos, si sabéis de actividades, tanto a nivel deportivo como a nivel visual espectacular, o sea, cosas que creáis por el tipo de vídeo que hago yo, tipos pues los de Longboarding New York City, como incluso las historias más humanas que he contado de medio cuerpo, doble corazón, etcétera. Si conocéis a gente, a contactos, a deportes, a historias, a cosas visuales ahí en Cuba, que creáis que merece la pena que podamos contar. Dejadlas aquí en comentarios porque aún estamos construyendo el storytelling de qué vamos a contar ahí y estamos un poco en pelotas. Muchas, muchas, muchas ganas de ir para Cuba. Yo tengo una buena historia con Cuba que creo que os voy a contar y que tiene que ver con mi ADN, en breve va a ser ya la ceremonia de la entrega de quiénes son las gente que va a ser becada para el Persigue tus sueños by guys. Yo soy jurado, coño. Y es verdad que ya hay mucha gente participando, pero mucha gente que aún estaría a tiempo de poderlo hacer. Persigue tus sueños, dejo el link aquí abajo. Para todos aquellos que tengáis retos deportivos, viajes, cualquier cosa que tenga que ver con esto del deporte y de las ilusiones y los sueños, coño, que apliquéis a eso, que sois jurado y si me mandáis un jaboncillo, no, eso, soy imparcial, que luego no me digáis que no tenéis recursos para poder hacer todas estas locuras. Venga, señores, mañana os cuento un poco más de la Titan, Tropic, Cuba, by guys, by San Juan y by la madre que parió el día.